Han experimentado cómo pueden desarrollar su comunidad desde la articulación de varios proyectos nacionales y con el aporte foráneo. La primera experiencia colaborativa de ese tipo les vinculó con Canadá en los primeros pasos de transformar la cooperativa Sin Fueguera. Luego, con el respaldo gubernamental y los recursos endógenos, iniciarían esta mini-industria que posibilitó una fuente de empleo e ingresos a los pobladores. A Anclado a Padí nos beneficiamos con el proyecto de energías renovables, que es el PNU, que tenemos un parque de paneles de 110 paneles, que ya está listo para funcionar. Y a raíz de esos proyectos también estamos ahora en un proyecto AFD, que viene para incrementar capacidad en la mini-industria, ampliación y un producto turístico. Hubo la cooperación Francia que nos ha dado un grupo donativo, tanto para la escuelita, para el consultorio, para la propia oficina, para los medios de trabajo también aquí, para el módulo pecuario, que han sido muy beneficiosos. Y ha habido colaboraciones también de intercambio, ellos han venido a visitar y nosotros también hemos podido ir ahí a hacer intercambios en su país, donde eso ha sido muy beneficioso. De ese bienestar que procuran las acciones integrales desarrolladas en la comunidad, surgió la casita infantil. El proyecto de desarrollo local ha impactado positivamente, ya que es un gran avance para nuestra cooperativa y un beneficio grande para las madres que trabajan. La implementación de las fuentes renovables de energía en la dinámica de la comunidad también ha tenido un impacto en la cooperativa de producción agropecuaria 26 de julio. A partir de ahí también se hiciste un proyecto con Naciones Unidas, que tiene que ver con el PPD, que es de pequeñas donaciones. Naciones Unidas, que trajo consigo los paneles solares que van a beneficiar las viviendas, toda la corriente que genera ese panel, bueno, lo dejan de pagar los moradores. Y el parque fotovoltaico de la mini industria se convierte en un centro de costo que nos va a dar ingreso además, porque la que gasta la mini industria, él produce más que eso. Y esa diferencia nos la paga la empresa eléctrica y los triciclos eléctricos, que es otra acción más del proyecto de energía renovable, que hoy tiene la posibilidad de los cooperativistas de tener la tranquilidad de venir a trabajar todos los días por la mañana y después a las cuatro y media se regresan a ese lugar y en ese intermedio pueden comercializar. Y en el empeño de un mayor desarrollo, la cooperativa Cienfueguera buscará nuevas oportunidades para impulsar estrategias locales a favor de su pueblo y la provincia. Mayelin del Sol, Notisur.